¿Qué es la propuesta económica de Sergio Massa? Propuesta significa volver a las fuentes de un modelo económico que fue exitoso, que es recuperarlo, superar vigemelos, tanto el fiscal como la balanza comercial, tener un dólar competitivo y tener un banco central autónomo que haga una política monetaria sana, que no tenga que emitir sin fin. ¿Volver al 2002? Digamos, en parte sí es el origen de este modelo, en parte, eso no es lo mismo, ya pasaron 13 años y hay que hallar a lo que es la Argentina. Yo lo que digo son los fundamentos del modelo. Los fundamentos del modelo son los superávit gemelos, un dólar competitivo... Superávit gemelos significa superávit fiscal y superávit de la balanza comercial. Un dólar que sea competitivo para la producción. ¿Y cuál es el valor de un dólar competitivo hoy? 12 pesos. Hoy es un dólar único y libre de cambio. Nosotros vamos a ir a un sistema sin cepo cambiario en 100 días con un dólar único, con un dólar libre, con flotación administrada por el Banco Central. Entonces los que compraron a 16 están perdiendo plata. Bueno, dependerá de las circunstancias. Hay gente que compra a 16 porque apuesta a otra cosa. ¿Cuál es la propuesta de crecimiento, de desarrollo? ¿Tendremos crecimiento industrial con más asistentes? Por supuesto, nosotros tenemos un plan económico elaborado por el jefe de todos nosotros, que es Roberto Labán y todo su equipo que yo integro, que significa sacarle un freno a la producción, una profunda reforma tributaria a favor de la producción, a favor de los trabajadores y generar ingresos por el lado de la renta financiera, por el lado del juego, por el lado de los grandes monopolios que evaden impuestos por un monto muy superior a lo que es el costo de cobrarle el impuesto a la ganancia a los trabajadores. Esto va a significar un shock de confianza, un equilibrio, con una reducción gradual de la inflación para llegar a un dígito en 3 años y no tenemos ninguna duda que van a ingresar, primero, inversores de los propios argentinos que fugaron en los últimos 4 años 60.000 millones de dólares, que están esperando que se le abra el juego y reglas de juego claro para que eso se introduzca con un estado eficiente, con un estado en equilibrio. Insisto, el rol fundamental de nuestro modelo económico es la producción, es el crecimiento, nosotros vamos a un crecimiento del 5% anual constante, queremos que se desarrollen las exportaciones. La única manera que tenemos de salir de este encierro de la Argentina es con mayor producción local y mayores exportaciones, que significa un empuje a las economías regionales, al campo, a la industria. Aldo, hay una situación que el próximo gobierno de cualquier signo va a tener que enfrentar, que es la deuda interna y la deuda externa. En lo externo están los fondos buitres, ¿qué pasa con eso? Bueno, los fondos buitres hay que iniciar una solución gradual también, no se puede solucionar un día para otro, hay que ir con fortaleza, esto tiene que terminar con una fuerte quita de los intereses punitorios que este gobierno perdió el juicio y un pago a 20 años de plazo. Hay que buscar una solución. Mire, nosotros en julio del año pasado presentamos un proyecto de ley, nosotros somos el equipo económico del Frente Renovador, que integra a Guillermo Nielsen, a Madcourt, que es el grupo de gente que hizo la reestructuración de la deuda en el 2005, para que en ese proyecto de ley se hiciese una espera de 90 días que permita seguir pagando la deuda y en paralelo iniciar una gestión de solución ante el juez Griesa. El juez Griesa está esperando de parte del gobierno argentino, el que sea, una propuesta seria que nunca llegó, nunca llegó una propuesta seria, y eso es lo que hay que hacer. Pineda, ¿cuál sería el rol de la pequeña y mediana industria en el desarrollo económico nacional sin hacer que más? Fundamental. El 80% de las fuentes de trabajo que genera el sector privado son pymes. Entonces es fundamental apoyar. Nosotros ya hemos inclusive presentado proyectos de ley que significan nuestro plan de gobierno, que es de grabarle a las pymes todo lo que inviertan en equipos y tecnología. Cuando Lavagna era ministro de Economía, lo impuso eso, puso un decreto en donde se podía descontar del IVA y del impuesto a las ganancias todas las inversiones en equipamiento y en tecnología. Y eso hay que volver a hacerlo. También pasa cuando Sergio Massa se refiere a Lavagna. Pareciera que quien va a ejercer el poder en el próximo mandato, si Sergio Massa es el ganador en las elecciones, sería Roberto Lavagna y no Sergio Massa. No, no, a ver, que quede en claro esto. Nosotros hemos armado equipos de trabajo. El día sábado pasado, Sergio Massa anunció que su jefe de gabinete iba a ser el gobernador de la Sota. Y que Roberto Lavagna iba a ser una especie de ministro coordinador para el área de Economía. Esto hay que definirlo. El equipo es el que todo el mundo conoce. Insisto, el equipo de Roberto Lavagna, que yo integro, Guillermo Nilsen, Ricardo Delgado, Daniel Arroyo, Martín Redrado, de Mendiguren, de la Unión Industrial. Somos un equipo donde hay más de mil técnicos profesionales que nosotros hemos capacitado en nuestra escuela de gobierno y que es lo que vamos a manejar. El Roberto Lavagna integra el equipo reducido de Sergio Massa junto con De la Sota, junto con Guiares en Educación. Somos mucha gente los que estamos alrededor. Y hasta ahora, por lo que se ha visto en los medios, el único candidato que planteó propuestas con números, ideas, es Sergio Massa. Aquí en Política, Producción y Trabajo no podemos evitar preguntarle cuál sería la política de empleo de Sergio Massa, porque hasta ahora no hemos oído algo preciso. Política de empleos es generar riqueza, mayor producción, desgrabar el empleo en todo lo que sea economías regionales, hacer una escala de acuerdos a lejanía y utilizar los planes sociales para generar empleo. Que la persona que recibe un plan social pueda capacitarse y generar trabajo y no utilizarlo como un cliente más. Pero si la economía crece, conserva más la presidencia, si la economía crece al 5%, ¿a cuánto debería crecer el empleo? 200.000 empleos por año. La Argentina incorpora año por año 200.000 jóvenes al capital de trabajo, digamos, a lo que es trabajo. Y no estamos generando 200.000 puestos de trabajo por año. Por eso crece el desempleo en los jóvenes, fundamentalmente. Creciendo al 5% anual en forma constante, Argentina puede absorber perfectamente esos 200.000 jóvenes año por año. ¿Y el sistema financiero? ¿Cómo quedaría? El sistema financiero en estos momentos goza de buena salud, está demasiado líquido, el dinero está inmovilizado en el Banco Central y nosotros vamos a poner un plan económico que reactive en esos fondos, fundamentalmente en el crédito hipotecario para reactivar la construcción y generar miles de puestos de trabajo. ¿Pero se justifica un sistema financiero que tiene, por ejemplo, rentabilidades semestrales en los balances de 150%? A mí no me preocupa si los bancos tienen rentabilidad o no, me preocupa que ganen plata. Ojo con la utilidad de los bancos porque son todas utilidades por inflación y por diferencia de cambio. Acá se habla mucho de ese tema. En este país del 30% anual de inflación, si usted ajusta los balances por inflación, la utilidad no es tan grande como se dice. Acá lo que me interesa a mí es que el sistema bancario mantenga su solidez, que sea rentable. Nosotros necesitamos un sistema bancario rentable, hay que darle seguridad a la ahorrista. Pero más que nada es volcar al mercado del crédito hipotecario más de 40.000 millones de dólares. ¿Pero a qué tasa? Al 10% anual, en peso a 20 años. ¿Y el crédito para la producción? El crédito para la producción va a ir al mismo sistema bancario el que tiene que dar. ¿También con el 10% anual? No, no. Ahí va a haber la tasa del momento. Mire, la tasa de interés tiene muchísimo que ver con la tasa de inflación. En la teoría monetaria se define la tasa de interés como la inflación futura esperada más una pequeña renta del capital. Entonces, si bajamos la inflación, va a bajar el costo del capital. Y la tasa del crédito para el consumo. No se puede regalar la plata. Pero la tasa del crédito para el consumo. Que en algunos bancos hoy, si uno financia la tarjeta de crédito, le llega entre el 55% y hasta el 70%. Pero esa es la distorsión que produce el propio gobierno con su política monetaria. Si nosotros hoy estamos prestando, todo el sistema bancario argentino presta 600.000 millones de pesos. Todo. Eso incluye préstamos a las empresas, al consumo, a las prendarias. Y tiene 400.000 millones inmovilizado en el Banco Central. Es lógico que los bancos tengan que aplicar una sobretasa sobre eso, porque no puede regalar el dinero. Acá hay un esquema tramposo que se hace, que es inmovilizar dinero por un lado, y después exigirle a los bancos que reduzcan la tasa. Para que tengamos un crédito adecuado al nivel de actividad y a la inflación, necesitamos equilibrar la economía argentina. Si no, lo que usted dice, esto de que la tasa del 70% va a seguir existiendo. Y es una barbaridad que exista. Pero el problema no es solo, los bancos tienen su responsabilidad. Pero el Banco Central, en su política monetaria expansiva, y por otro lado, absorber dinero para que no se pueda prestar, tiene mucho que ver. Muchísimas gracias, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Vamos a nuestra última pausa y volvemos para seguir hablando de los temas nuestros.